Madrecita querida Mil perdones te pido Que por esa traidora Te deje en el olvido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Ya lo ves madrecita Por lo mal que he pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Más si a ella la quiero Por eso odiar no he podido Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Más si es posible Gracias por ver el video